papito bueno yo no quiero que en este momento que me meto una ficha y de esquina yo no puedo perder que mi comunidad usted dijo que han sancionado ya unas más de 60 personas cuáles han sido las razones principalmente que han hecho esas personas nosotros el tema de con un quismo que es lo que nosotros fiscalizamos más y coincidió con ese periodo de sequía que tuvimos bastante fuerte que nuestros agricultores todavía aún con parte de la intervención del proyecto todavía no superan esa ese aspecto de la quema de la preparación del terreno utilizando utilizando el fuego que es un concepto totalmente dañino a veces las sanciones ni siquiera son por la agresión significativa es más bien para tú ir rompiendo en la cultura de los comunitarios ya es esa esa idea de preparación de tierra utilizando fuego pero usted no está diciendo con esto que toda la falta de lo que dijo hay de falta educar falta mucho falta mucho educar eso es un ciclo permanente eso no eso no no se termina nosotros tuvimos yo hay un agricultor en majagual que me dijo nosotros teníamos tanto tiempo que habíamos abandonado nuestra comunidad de nuestras nuestras tierras de siembra que ya del tiempo que yo la abandoné mis hijos que eran pequeños ya son adultos bien eso eso es un no necesariamente un monte lo que te quiero resaltar es que porque posiblemente eso agrícola esos nuevos agricultores que tenemos en el campo o hijos de agricultores no tienen todavía esa sensibilidad que tenemos nosotros me pasaron ahí mientras estaba hablando es tampoco no tienen todavía esa sensibilidad esa sensibilización que tenemos nosotros en ese aspecto no va que de nuevo el tema carguas en una pregunta y qué va a pasar con eso caro a que últimamente estamos observando que en neiva como que eso se está haciendo una moda no un asunto era la informalidad y si a la informalidad yo no critico los jóvenes no critico la acción que yo entiendo que hay que buscar una fuente de trabajo que hay que hacerlo pero como nosotros vamos a ser para tratar de regularizar eso o regular ese eso que le hace tanto daño al medio ambiente hay que seguir fortaleciendo sin duda alguna la educación y la sensibilización en la población si tú te fijas nosotros iniciamos precisamente en el municipio de neiva a regularizar ese proceso se aprovechó que estábamos jugando mira iniciamos a regular ese proceso lady y lo que se generó precisamente por falta de comunicación y por falta todavía de sensibilización comunitaria fue un verdadero inconveniente yo intento fiscalizar intento no lo estamos haciendo lo estamos viendo como corresponde pero la idea nunca ha sido cerrar ningún negocio nunca ha sido agredir a ninguna persona como tú dices nunca llegar a los estrés no no los extremos son las consecuencias cuando ya hemos agotado todo el proceso en el que en el que aspiramos mejorar las condiciones nosotros hicimos una reunión en un lenguaje llano yo convoqué al alcalde y convoqué a lo que dan ese servicio de manera de manera informal porque son los que tienen el inconveniente los negocios formales tienen su estructura montada que no afecta yo tengo allá múltiples denuncias de familias que se quejan porque donde están donde se abastecen de agua ellos algunos de ellos son de la de la del acueducto en donde cuando se conectan esas bombas por ejemplo ellos no pueden abastecerse de agua del acueducto ya teníamos la sequía esa es una tenemos los lugares donde ellos almacenan el agua que por la forma en cómo lo hace generan entonces los mosquitos los almacenados es agua almacenada en diferentes envases que te pueden generar enfermedades y tenemos que era lo que más que generaba el agua en los contene contene averiado filtrante que no funciona los girasoles de 0 al medio ese fue uno de los que más inconvenientes generó y ese fue uno de los que más me motivó porque precisamente ahí es donde yo agradezco mucho el tema de comunicación porque la comunicación sería responsable como la que existe aquí que yo tuve la oportunidad de ver de ver ese día ese espacio es es justamente lo que para mucho es supuestamente obvio para todo el mundo no necesariamente es así la gente dice mira pero que pasan por ahí todos los días no necesariamente tuve esos detalles ni siquiera los evalúa yo hasta ese día no conocí ese proceso pero qué está pasando y melín hay de amigos que nos escuchan mira es un tema coyuntural que involucra también otras instituciones como la alcaldía y medio ambiente y salud pública eso se generó eso se generó ahí de una manera solamente porque hay un filtrante debajo que no funciona entonces tenemos que ir donde como como se diría por la rama tenemos que no la rama porque entonces queremos atacar a la persona que tiene el lavadero cuando eso es la consecuencia no es necesariamente el problema y nosotros en esa reunión lo que aspirábamos era que se dañó al principio porque se hicieron varias entrevistas antes de entrar hubieron personas maliciosas que mal informaron a esos muchachos con información tergiversada totalmente lo que la idea mía originalmente y fue lo justamente lo que hicimos fue convocarlo para plantearle cuál es cuál es el daño cuál es el efecto medioambiental que están causando cuál es el impacto negativo como mitigar eso para que lleguemos a un acuerdo y al final a los cinco minutos de conversar todo estaba resuelto ellos entendieron perfectamente y acordamos que ellos van a eliminar cien por ciento la basura que tienen que ellos van que ellos van rotundamente a tapar y a manejar los envases de agua que tienen y sobre todo que algunos de ellos van a construir filtrante como en el caso de los girasoles va a construir su filtrante para así verdad que es la queja que tiene la población o sea que nosotros lo que pasa es que estamos enfrentando cosas que tienen tanto tiempo que para muchos se volvió prácticamente hasta normal que se le puede llamar normal a eso y eso se genera un malestar al menos al inicio pero yo agradezco las palabras de jimelín en donde yo me pregunto por qué la motivación porque la motivación de que tanto caro va en cualquier espacio al frente de un centro educativo al frente de una vivienda al frente de un espacio donde hay niños los espacios públicos en los municipios los regulan los alcaldes nosotros no podemos regular eso nosotros podemos regular el el efecto que ellos generan negativo a nivel de contaminación yo no puedo decirte dónde o dónde sí o no poner un negocio yo lo que te puedo regular es que tu negocio el impacto negativo que pueda tener o que pueda afectar a una familia lo que pasa que hay una responsabilidad municipal hay una responsabilidad interinstitucional que no se está haciendo que no se cumple que hace mucho tiempo que no se cumple o en el caso nuestro que generan inconveniente porque genera un malestar al menos al inicio al menos al inicio no todo el mundo está dispuesto a enfrentar a enfrentar eso y mucho menos ahora en este periodo que estamos ya hay que decirlo que es lo que viene si me ganaron conflicto si pasaste pasaste con que yo tengo a flebre atrás no me digo nada ayudan de aquí soy yo ayuda y sin duda primero y habla también de que deben haber coordinaciones interinstitucionales estamos hablando alcaldía medio ambiente salud pública y me límite nosotros nos fundamentamos nos fundamentamos en tres instituciones principales que si nos acoplaramos seriamente que es lo que yo estoy persiguiendo que todavía al menos hasta ahora con la que más dificultades he tenido con la que menos debería que son las alcaldías pero el medio ambiente se fundamenta en tres estructuras la educación que funciona a nivel de la regional de educación que acabo ayer precisamente de ponerme de acuerdo con con andrea nuestra amiga andrea y para para fortalecer ese aspecto que tú puedes llegar a todos los hogares de la provincia desde precisamente con lo que venimos hablando desde ahorita con el tema de educación ambiental que es ahí donde se genera con los niños fortalecer conciencia fortalecer conciencia con ellos la otra institución la provincial de salud que es la otra consecuencia y por tercero la jugada que funcionan en los ayuntamientos y esas tres instituciones funcionan el rol de medio ambiente a nivel municipal a nivel en la parte urbana fuera sencillísimo y es así como está contemplado en la estructura por ejemplo no tenemos el tema de los carguas medio ambiente a nivel de provincial no tuviera que intervenir con la provincial de salud y con la alcaldía con la jugada funcionando no se necesitará pasar al nivel siguiente excepto con dos o tres personas que no quieran acatar los compromisos que entonces ahí si nosotros pudiéramos interceder con el tema de la coordinación se da pero la responsabilidad para cumplir sobre todo cuando implica consecuencias de la consecuencia cuando rehuye cuando cuando implica por ejemplo el componente que yo más quiero incentivar y que me ha dado al principio me dio tanto inconveniente justamente el componente de educación ambiental porque medio ambiente como provincial para dar una charla por decirte algo tiene que ir a pedir un permiso a un director a ver si puede y en muchos casos se ve como si fuera un permiso o un favor a la institución que nos hacen cuando en las regionales de educación está estipulado que hay un técnico regional de medio ambiente que debe coordinar con los técnicos distritales de medio ambiente y eso a su vez por supuesto porque es así que está en la ley 64 00 también y que eso a su vez con los maestros de ciencias naturales yo simplemente tengo que hacer la cala la calendarización de de o la programación coordinarlo con ellos para después nada más ir a llevarlo a las escuelas sin embargo nosotros tenemos que ir ver si los directores nos permiten después los directores dicen que sí pero no tienes que ver si el maestro le interesa a nivel de curso que tú necesitas para dar un taller por ejemplo un coro mínimo una población mínima y que los estudiantes ver como no como los involucramos no solamente en que sea la charla pura y simple es que tiene que verse como lo como lo plantea la misma normativa el compromiso de ello con eso cuál era el compromiso nosotros no yo tengo que coger matemáticas porque si me quemo no paso de curso o mientras debo matemáticas yo no puedo hacerlo el compromiso no es solamente con las horas al final del periodo es mi plan es que sea desde el principio de manera que no basta en el curso de primero a como es como bueno no sé si es así pero en mi tiempo era así y hay excelente hacemos una alborización en el liceo de jaragua y hay de responsable ese árbol en el año que él va a estar ahí de un año en adelante ese árbol ya puede manejarse solo la dificultad de un arbolito solamente el primer ciclo en donde tiene hasta que se adapte hasta que se pegue hasta que como dicen los agricultores hasta que eche sus primeras raíces que se plante de ahí en adelante desde que se pegó ya no hay nada que lo detenga porque ni siquiera el riego porque nosotros usamos plantaciones que son de nuestra zona que desde que tú logras el ese periodo de estrés inicial que lo planta este ya eso se mueve solo hemos hablado de una institución que es parte la policía como se lleva que el mismo la policía han tenido algunas algunos ruidos ha chillado hemos tenido algunos ruidos pero gracias a dios yo he tenido la se superan el coronel que está acá en nuestra provincia el coronel segura sin duda alguna justamente por el interés que tenemos ambos de cumplir con nuestra labor es verdad eso mismo te lleva a tener a tener pero no ha sido una confrontación amistosa que ha sido más bien para llegar a acuerdo son de proceso no son no son como teníamos antes en la que habían enemistades en la que tenía que valerte incluso de otras personas para lograr cosas nosotros hemos logrado enfrentar cosas junto el tema del ruido me interesa lo del ruido el tema del ruido ha bajado el volumen sin bajado el volumen sin duda y y es un tema todavía un poco que hay que seguir sensibilizando porque tengo que tengo que decir pero se le olvida jugar tengo me emociona me emociona este afecta hoy mismo en la comunidad de los ríos por ejemplo que tiene una una solicitud de un proceso del mismo alcalde encabezando yo no tiene como que manejar a veces situaciones solicitando tres días de una discola y en pleno parque un alcalde de un municipio solicitando tres días de una discola y claro en un pueblo del alcalde municipal tan breve recaudación de fondos para recaudación para unas fiestas patronales cuando tenga en los ríos de neiva las actividades las actividades culturales que hay que seguirla promoviendo tenemos que fortalecer es la forma en cómo se hace yo sigo consiguiendo en las culturales las escuelas no yo estoy hablando de esto ha parecido netamente netamente culturales que estamos hablando las que la gente haga mal mal uso de eso eso es otro otro asunto pero yo pero todavía falta mucha el concepto de ruido el concepto de contaminación sonica hay que sensibilizar mucho en el aspecto de cuando es que nosotros tenemos que intervenir nosotros nosotros aspiramos te lo pongo sencillo sería ruido una disco light en la maría por ejemplo en un negocio que está estableciendo la maría se llama ruido cuando afecta a la acción de la acción de las leyes son precisamente para mejorar para normalizar la convivencia de nosotros los humanos de yo tengo una música alto volumen porque a mí me gusta así para mí no es ruido para geiria ruido porque no está escuchando eso yo tengo que respetar el derecho de geiria entonces en ese aspecto es que lo enfocamos nosotros todo el que está en el balneario puede ser que esté que le agrade el ruido no claro claro está precisamente por eso te digo que es la parte que tenemos nosotros que mejorar y que sensibilizar porque había un tiempo también en el que tú tenías que ir totalmente a enfrentar a las personas por el tema de ruido ahora nosotros estamos manejando el coronel y yo estamos manejando ese aspecto de un modo en el que pudiera decirse que nos saltamos cierto proceso pero funciona el que lo analiza sin pasión en el último año año y medio ha visto como ha visto cómo funciona porque tampoco tú no puedes cerrar el juego a un nivel que la población se desespere el mismo presidente de la república que nuestra autoridad superior en diciembre por ejemplo libera libera eso porque es el periodo en el que los dominicanos le gusta convivir con eso no se libera al extremo en el que tú puedes hacer o deshacer pero si tú tienes un comité como este caso lo que comentábamos de los ríos encabezado por el alcalde municipal que se compromete a cumplir con las normativas y con las condiciones que estamos poniendo en un periodo x e identificado que tú cualquier situación que se te sale de control y es el mismo alcalde quien encabeza el comité para dirigir eso y nosotros hasta por teléfono yo lo llamo y le digo alcalde me dame el favor que está pasando tal cosa y eso se resuelve inmediatamente es a lo que nosotros aspiramos a no tener que exponer al personal de nosotros y a la misma policía que tiene que ir a enfrentar cosas ellos también son son que se yo humanos como nosotros que tienen su familia también que tienen que ir a cumplir su trabajo donde hay personas que bajo el proyecto hay un dato y lo socialice hace un par de noches con unos jóvenes de que realmente hay control las personas incluso han guardado sus bocinas así es y la oficina mía está llena de bocinas llenas de bocinas pero dicen que si cuquito sale mañana todo el mundo vuelve a colocar su bocina eso no es el logro mira el yo no lo yo no lo veo así yo no lo veo así porque las coordinaciones se han hecho a un nivel superior incluso por el nivel superior jerárquico del coronel segura al nivel superior jerárquico de la regional y de la idea y de santo domingo por ejemplo con el tema del cova y en el caso nuestro aunque lo si lo necesitábamos lo tuviéramos pero no ha sido necesario porque el ministerio nos otorga nosotros un libro alberdrío para trabajar en eso porque conoce la calidad humana que tiene en las provinciales y no necesita realmente fiscalizar esa parte lo puede delegar frotundamente nosotros yo creo que el tema de ruido también por eso se involucra más instituciones está medio ambiente está el ministerio interior a través del cova y está la policía que es la parte que puede reforzar eso nosotros podemos actuar aún sin la policía y nosotros podemos auxiliar no por ejemplo del por el ejército si tenemos dificultad en algún momento lo que la policía se utiliza es precisamente porque nosotros no trabajamos 24 horas nosotros nos vamos a las 4 de la tarde por ejemplo en la parte administrativa en la oficina y la policía así si pasa hasta hasta la mañana y la policía puede intervenir en ese aspecto pero nosotros conocemos también cuáles son los lugares en los que hay inconvenientes y podemos trabajar pero se está dando algo y la otra noche me lo manifestaba de manera preocupada y es que nosotros a veces salimos a una diligencia y cuando vamos llegando a un sitio de espejo de bebida encontramos todo cerrado la calle me refiero a la vía el libre acceso es señal de que la regulación aparentemente la hemos festinado como nosotros podemos lograr que se respete más la libertad de tránsito que ahí va acompañada de también de la contaminación sónica en la mayoría de los casos igual y volvemos al aspecto otra vez de coordinación es bueno que entendamos que nos referimos en este caso en el caso de usted como medio ambiente al asunto sónico no 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 al permiso para que entiendas email porque nosotros sabemos que tenemos por el permiso de la alcaldía en este caso o quien debe de otorgar el permiso la alcaldía simplemente emite un documento de no gestión ese río entonces eso que está ahí es que nosotros necesitamos con relación a la música que instalan en esos espacios porque cierran la calle para instalar una disco light para instalar para dar mambo me dicen a mí que se llama el tema ninguna de las instituciones involucradas que no sea la alcaldía otorga otorga facilidades para cerrar ningún para el uso de ningún espacio público por ejemplo la la que se instalan en una calle obligatoriamente la alcaldía tiene que autorizarlo o tiene por lo menos que decir que no se opone que eso es parte de la irresponsabilidad del principio que hay que hay una coordinación que debe haber una coordinación interinstitucional y que hay instituciones que por su por las razones que sean que no que yo no me compete en mencionar no asumen la parte de esa parte que es la parte fea en la que tú tienes que decir mira yo lo lamento mucho hay de nova yo te conozco a ti pero yo esa calle no puedo permitir que tú me la hiciera es más fácil que tú digas si fuera por mío yo te lo diera pero que el bien medio ambiente no te lo va a permitir y es la cultura que tenemos aquí que es la parte que es la parte de irresponsable pero es la parte que venimos manejando que es lo que te comentaba ahorita cuando tú cedes cuando tú le le otorga el permiso a jimelín en eso no puede pasar de dos horas y después tú le dices jimelín mira me gustó cómo sucedió en aquella ocasión pero nosotros necesitamos cambiar eso hacia hacia aquella calle en los ríos cerraban la calle en el medio de la calle cuando tiempo hace que tú no ves la que tú no la ves en la principal y la vez en una de la villa la sierra en una de las periféricas en jaragua y se excusa de que es por dos días y eso es abuso de autoridad yo no estoy diciendo nombre así es entonces nosotros nosotros nos limitamos nada más a la parte que no que no que nos compete a nosotros que es la parte en la que fiscalizamos la contaminación son zónica contaminada que en la mera sacó el capicúa y ahí lo que en berlín está dejando perder hay otro hay otro problema la pesca y no sé ajá ajá nosotros necesitamos ayuda y asuntos de los que vamos a sonar también hemos controlado esa parte sustancia tóxica en las aguas para capturar de peces nosotros tenemos una población que que no es de villas aragua que no es de los ríos que no es de neiva que es de otra provincia amiga que viene y que hemos podido todavía lograr hacer el trabajo que nos compete con ellos sin duda al cabral de cabral y tengo que decir de la verdad eso no se maneja no hay manera con la logística que tenemos nosotros de controlarlo si los comunitarios en este caso de villas aragua no se ponen aún con nosotros o con cualquier institución que esté porque son los mismos agricultores los mismos pescadores y los mismos agricultores que están en esa periferia quienes los conocen quienes saben los horarios quienes de una manera u otra se dan cuenta cuando nosotros podemos intervenir porque son fuera que usted ha excusado de que como está hablando te ha descuidado pero te hemos dado la pena si usted le toca decirle a ese pueblo su principal satisfacción en el tiempo que tiene la institución como usted concluiría yo la principal satisfacción que tengo es la oportunidad que me ha dado la gente de bauruco de poder cambiar la percepción de una institución que durante mucho tiempo se ha visto como enemiga de las comunidades hemos cambiado nosotros no no la institución en la que yo estoy se ha visto siempre como como una especie de policía o de igual miedo ambiente miedo ambiente y y esa es la parte que inmediatamente se supere eso yo conozco comunidades conozco agricultores en los que cortar un árbol por ejemplo era mejor lo corto porque ese es mi enemigo antes de que venga medio ambiente y yo nosotros hemos emitido tanta permisología aquí nosotros nos hemos concentrado tanto en facilitarle al agricultor los medios que necesita para acceder y para que conozca el servicio tú sabes el nivel que hemos llegado muchos agricultores muchos muchos yo digo agricultores porque son la mayoría de las personas que más que más acceden para este aspecto pero me refiero al público en general desconoce el procedimiento de hacer las cosas tanto que por eso infringe infringe por ejemplo tú quieres preparar un terreno y no tenemos permiso desde cuatro pesos hasta dos mil el tope nuestros permisos más costosos cuestan dos mil pesos la multa más pequeña es un salario mínimo que recientemente eran cinco mil ciento y algo de pesos que ahora ahora son diez desde el 27 de pasado el presidente autorizó aumentar los salarios mínimos a diez mil pesos y me están atrapando cada vez cada vez que voy ya no voy a aumentar ese salario y todo eso ha cambiado rotundamente ya la gente no yo yo quiero andar legalmente yo veía allí cuando veníamos por ejemplo un aguacate podado con su fundita puesta y todo porque son para son sustitución para parar en el tal y la gente antes se alarmaba pero ya no porque nosotros venimos emitimos la permisología pero viene un técnico a orientar a fiscalizar los procesos a ver cómo hay que hacer lo que es realmente lo que queremos porque nosotros no somos una institución recaudadora nuestro rol es preventivo nosotros somos los socios de los agricultores este es el rol más lindo que hay en cualquier institución del estado en cualquier país del mundo el componente medioambiental y yo quiero enfocarme también en un aspecto que para nosotros sea para nosotros como país y como pueblo es el componente de los desechos sólidos y melín y dentro de los desechos sólidos específicamente lo que tiene que ver con el plástico hay que empezar hay que empezar pero ya y un ejemplo son nuestras calles desde tamayo hasta los hasta los ríos y las marías que hemos llegado pero está mejorando ya yo en las marías nada más tengo dos personas que van dos veces a la semana a diferencia de antes que teníamos una persona teníamos brigada completa la semana entera no vino y tú ves ya nos están matando y tuve la señora que está en el negocio de las marías como ella se preocupa por embellecer su espacio por colocar en lugares adecuados limitaba y nosotros tenemos ahí ahí estoy yo ahí estoy yo resuelto resuelto y ahí está las mujeres de que venden comida en el lado atrás que al terminar su jornada en la tarde también están cooperando con nosotros se dan sus vueltas y resuelven todo lo que sus clientes mal colocaron y ya lo que nos quedan más bien en los retoques finales usted puede ser usted puede ser un buen encangado de medio ambiente pero el juego de dominó queda chiquito particularmente le felicitamos porque usted nos convence nos dice que la institución ha mejorado que se ha cambiado la percepción y que los logros son palpables hacia dónde vamos nos quedan dos minutos nos quedan dos minutos hacia dónde vamos vamos a la vamos al segundo paso que yo quiero fortalecer en esto que es la coordinación interinstitucional y sobre las otras instituciones más responsables yo quiero decirlo de manera bonita pero me gustaría que sea que cumplan con su con su responsabilidad y al mismo tiempo es la parte de la parte fuerte que cumplan con su parte verdad pero sobre todo porque el componente medioambiental nos vincula a todos los niveles nosotros estamos comunes en transversal en cualquier institución incluyendo hasta la familia hasta la familia y las personas individuales entonces todo esto nos lleva a nosotros a dos aspectos que es donde yo quiero llegar primero a esa coordinación interinstitucional y segundo a llegar a través de medios como ustedes medios responsables donde está la gente medio responsable pero no lo aprovecha se va por la parte fácil de los comodines ese que está ahí de la gente que más lo visita y los en broma como dicen los medios soy yo lo que conozco y por eso tomo también del modo bueno las denuncias que llegan a través de tus espacios y por eso me preocupo tanto por ir a resolverlas inmediatamente ojalá yo que en vez de yo tener que salir a buscar infracciones todas me llegaran a través de los medios que hay en el municipio bueno que no concluimos dígale a esa gente ahí cuán satisfecho usted se siente y las oportunidades que tiene en sus manos que usted le garantiza a la población que serán honradas sin duda alguna yo le agradezco mucho a ustedes por la oportunidad de llegar y al pueblo de la provincia de Bauruco por permitirnos ir perfeccionando las acciones que estamos llevando por irla aceptando de un modo de un modo adecuado seguimos insistiendo en la necesidad que tenemos de que los alcaldes como entes reguladores de la mayoría de los procesos que se dan en la parte urbana sobre todo que cooperen con con que al menos cumpla con su rol verdad que no le estamos diciendo nada nada extraño de eso y nosotros nos comprometemos nos comprometemos a cumplir y a viabilizar la parte que nos compete a nosotros que es el componente que regula la ley 64 00 sin duda alguna gracias el villerito perdón jaragüense lo vi muy entretenido más en el juego me di cuenta que es su amigo ese no dice nada que pueda calentarlo usted eso está claro necesito que me enfríe en Villajaragua lo que yo quiero usted se atreve y con nosotros usted se atreve y con nosotros a las cañitas a un programa claro que sí y a decir las cosas como son y a la sidra usted se atreve a meter preso a un legislador municipal tengo tengo un proceso contra uno que es un regidor de allá realmente de la comunidad de Villajaragua proceso proceso que está en marcha que está en marcha y que y que en pocos días vamos vamos a tener los resultados que lo conocemos que nosotros no hemos tenido hemos tenido lo más se han tragado sí y la mayoría de los sancionados precisamente como consecuencia del principio no no son de esas comunidades específicamente de Mahagual Mahagual verdad Mahagual y de los y del barro y del barro son las partes en la próxima jugada pero se necesita ayuda en Villajaragua señores de verdad ha sido satisfactorio el programa concluye Heidi Nova ha estado tranquilito ustedes se han dado cuenta y nosotros particularmente nos sentimos muy satisfechos porque la gestión de que el bien es nuestra él lo sabe y él sabe también que si cogea nosotros lo terminamos de empujar lo ha visto y él dijo que en el programa se ha dado cuenta que en muchos casos le hemos sonado pero interpreta que es lo más importante y es ahí cuando Pepe me dijo Pepe Oviedo me dijo que el muchacho tiene madera que le da un voto de confianza en la gestión y cuando lo dice un individuo como Pepe señala que son muchos en la comunidad. sobre todo porque no nos conocíamos desde hace mucho en la comunidad y cuando eso se logra se cumple lo que el tiguerito que está ahí y yo hemos dicho siempre que es mejor poner a uno bravo que con eso nos ganamos 40 aplausos sin duda pero ser simpáticos agrediendo la integridad de muchos se convierte en un desastre es un boomerang nosotros queremos que usted sea responsable en vez de ser simpático decía me toca jugar míralo ahí porque le hemos lo hemos batido arriba es que no le hemos dado duro no le hemos dado duro no va no le quiere ganar lo trancó papito sí sí síguelo papito perdió perdió papito que agua de carajo señores gracias por estar con nosotros y reiteramos moderación estamos demanazando aquí yo la conozco gracia Gracias.